En esta parte voy a compartirles un poquito de mi experiencia, voy a tratar de hacerlo más breve posible porque entiendo que todos ya estamos con el tiempo, voy a resumir un poco de las razones por la cual yo elegí esta compañía para trabajar ya desde hace mucho tiempo que vengo usando esta marca, hace como 7 años más o menos, los conocí en Italia en un encuentro y yo ya venía trabajando mis propios materiales, quiero decir que en casa fabricaba mis propios materiales, a mí me gusta pintar formatos grandes, formatos enteros, intensos y no podía abastecerme porque no había tubos más grandes que solo 20 mililitros en el mercado, entonces yo tenía que fabricar mis propios materiales y cuando viajé para Italia, bueno, mis materiales eran bastante orgánicos, bastante artesanales, rústicos. Cuando viajé a Italia aquel año conocí a la marca, tenía un tubo que habían sacado hace un poco año, unos años atrás solamente y era el Lunar Black, que me encantaba mucho este material y ahí es cuando empecé a probarlos y sentir esta misma sensación que yo estaba trabajando con mi producción artesanal, digamos, y ellos ya lo habían trabajado de hace unos años con todas las pruebas necesarias, con todo el avance que ya les he explicado, ¿no? Creo que es bastante interesante todo lo que nos ha compartido en tema de investigación de los pigmentos y bueno, así los conocí también de esa misma manera, con esa misma humildad de que estar aquí enfrente de ustedes ahora, ellos viajan por todo el mundo compartiendo esta investigación sobre los materiales y ahí fue cuando empecé a usar sus materiales, a usar sus colores. Durante algunos años, ya hace un par de años quedamos, me hacen la invitación para formar parte de esta compañía de alguna manera como miembro embajador de la marca y eso para mí pues es grande, ¿no? Yo estoy enteramente agradecido con ellos de que siendo lo que son una compañía bastante seria, bastante profesional, casi casi una de las mejores del mundo en tema de investigación sobre todo, ¿no? Haya confiado en mi trabajo y haya decidido que pues forme parte de ellos, es como les decía hace rato a los chicos que estaban afuera, ¿no? Para que se entienda un poco el contexto, estamos ahorita en un contexto de deporte, deporte, de fútbol, ¿no es cierto? Es como si a uno pues o la Nike o Adidas o Reebok te fichara, digamos, ¿no? Entonces, de esa misma manera yo sentí el valor que daban a mi trabajo haciéndome parte de ellos. Lo cual les agradezco muchísimo desde siempre a Joan, a Catherine por haber confiado en mi trabajo. Y así empezó un poquito el trabajo conjunto, entonces hemos seleccionado, ellos me mandan todas las cartillas de colores para que yo elija los tonos que yo deseo usar dentro de mi paleta. Y es donde creamos, digamos, en una manera conjunta, este set de acuarelas que son de 10 tonos, ¿no? Ellos me enviaron una cantidad de colores y yo empiezo a seleccionar de los colores que necesito para mi paleta y están aquí detrás, ¿no? Los 10 tonos. Y muchos de ellos son los primatex. Los primatex, como ya bien explicó, son materiales casi casi creados a la antigua, ¿no? Y es como yo mismo también estaba trabajando, que les contaba. Y algunos colores que son siempre de mi agrado, pues, el ultramarino y el blanco de China o el lavender que tienen ahorita ustedes, esa pequeña barrita de acuarela, este tono, ¿no? Este tono de lavender que ya lo tienen y también está incluido dentro de mi paleta. Bueno, entonces trabajamos de esta manera y es un set que para mí resume los colores que yo decido usar para mi paleta y es así como empiezo a, digamos, enrumbar mi camino juntamente con ellos. Y ahora en esta parte voy a hacer una pequeña demostración de cómo básicamente se emplea los tonos granulados y de qué manera, pues, influye mucho mi trabajo. Ya en un tiempo en esta parte vengo investigando esta sensación, ¿no? La sensación orgánica de que el material es un complemento perfecto para el agua, ¿no? No solamente la transparencia, no solamente la luminosidad, sino la expresividad que propiamente los primatex y los granulados tienen. Entonces, voy a pintar ahora. Igual si hubiera alguna pregunta después, tranquilamente nos vamos a quedar todavía un ratito más mientras vamos guardando todo, podemos conversar todo lo que ustedes desean. ¿Vale? Voy a empezar a pintar. Estuve caminando hace unos días, ya estoy hace tres días acá en el Cusco y estuve caminando con unos amigos que me llevaron a este lugar que se llama Pasaje de los Ladrillos, ¿verdad? Pasaje de los Ladrillos. Y he tomado varias fotos. Yo suelo trabajar siempre fotografías a blanco y negro y ya voy resumiendo un poco la idea que quiero trabajar, ¿no? Me interesa mucho sintetizar el tema de la imagen solamente y después ya en este ordenador que es la tablet empiezo ahí a, digamos, a bocetear, a manchar un poco con el lápiz, algunos tonos que yo necesito. Esto para apresurar mi trabajo, básicamente. Es un papel satinado de 100% algodón de la compañía Don Bosco que tenemos aquí, la suerte de tener aquí, en realidad, en Perú, esta calidad de papel que es buenísima. Se los digo con propiedad porque he estado viajando en varios lugares probando diferentes tipos de artesanales de los italianos, de los argentinos, los mexicanos, los chilenos, de todo. Incluso de los propios italianos hay mucha variedad de papel artesanal y el de Perú para mí es la mejor, de verdad. Yo creo que por la calidad de algodón que tenemos acá en Perú. Mi paleta se resume a diferentes ubicaciones, pero ya con el trabajo, con el oficio, con, digamos, el hecho de estar viajando, de estar mezclando, mi paleta básicamente se integra. Entonces me voy en base a tonos que quizás ahora si les muestro no lo van a entender porque van a ver un tono como esto, casi oscuro. Creo que lo único que se puede leer es la compañía. Pero aquí tengo un poco de ultramarinos, si se puede leer un poco de ultramarinos. Aquí tengo un poco de rojos. Y voy jugando con esos tonos. ¿Sí? Bien. Voy a dar intensidad precisamente, énfasis, si quiero decir, al negro lunar, que lo tengo aquí en el set. Es el lunar black. Vamos a ver si se puede leer. Bueno. Ahora, después, es el lunar black. Es el lunar black. Me gusta mucho la expresividad del agua. Por eso es que empiezo siempre con manchas generales para definir mis tonos o para definir mis volúmenes. Me gusta jugar más con la forma orgánica que me da el material y no tanto con la, digamos, con la dureza, la rigidez que un dibujo me puede condicionar. Me gusta mucho que el dibujo también se genere por el agua. Entonces, prefiero siempre comenzar con esas manchas generales. Es un papel bastante suave, liso quiero decir. Entonces, el agua puede caminar mucho más, con más fluidez, buscar sus propias formas. Y eso, precisamente, le da valor a los pigmentos granulados. Le da más expresividad. Como pueden ver, le genera más expresividad. Depende de la cantidad de agua que necesito. Puedo usar en este tipo o puedo usar directamente chorros grandes de agua. Depende mucho de la cantidad de agua que uno desea proponer. Se generan los lavados intensos. Yo soy más de trabajar de una forma más orgánica. Como que el agua también pueda construir sus propias formas, pueda construir sus propios elementos. Pueda sugerirme también cosas. Entonces, estos pigmentos son perfectos. Son un complemento ideal para generar ese tipo de coincidencias o de accidentes. Mira cómo ya se va generando automáticamente sin que lo busque directamente yo. Yo uso los pinceles planos porque me ayuda mucho a dibujar. Y es un dibujo bastante suelto. Es una línea muy abierta. No es tan estático como podría haber usado en principio con un lápiz, digamos. Con un lápiz. Siempre voy construyendo en base a volúmenes. Son volúmenes pequeños, desde el principio suave. Después voy intensificando para que después se vaya notando la expresividad de la mancha. Y la inclinación es importante porque es donde le va a dar precisamente la dirección del pigmento. Le va a dar el ritmo que nosotros necesitamos para que apoye al color. Teniendo estos pigmentos, definitivamente trabajan de alguna manera solos. Es decir, yo propongo la mancha general y después ellos me van a empezar a sugerir los acabados que el agua propiamente dicho la va a concebir, construir. Fíjense en esta parte y ya viene trabajando. Entonces me encanta cuando el material se complementa con la pintura. Se complementa. No estoy todo el tiempo yo tratando de dibujar tal cual como se ve la imagen. Sino el pigmento mismo también me va sugeriendo. Bueno. Uso pinceles planos, me encantan los pinceles planos porque son de una línea bastante profesional y me dan ya un dibujo interesante, abierto. Vamos. Ahí. Vamos a cerrar un poquito más aquí. Sí. Y aquí. Vamos a cerrar un poco de rojo. Un poco de rojo. Un poco de rojo. Yo simplemente sugiero algunas líneas, algunas líneas que van a demarcar un poco de dibujo, ¿no? Y después el agua con el pigmento empiezan a construir las formas, a empezar a descifrar y empezar a abrir la imaginación para nosotros construir y a terminar de construir la historia, ¿no? De qué es lo que se está viendo. Estas líneas que son bastante expresivas. Una de las cosas que yo encontré cuando empecé a usar estos materiales es que la transparencia pasa como a segundo plano. Otra de las características importantes de la acuarela, precisamente, a menos desde mi perspectiva, es la libertad, la libertad del agua. Y cuando uso estos tonos, ¿dónde encuentro la libertad? ¿Dónde encuentro el oxígeno dentro de mi trabajo? Son en estas líneas, ¿no? En estas líneas expresivas. Que lo hace fresco, que lo hace espontáneo, que también es parte del agua, ¿no es cierto? No solamente la transparencia, aunque también respeto transparencia en algunos tonos, todo, pero cuando pongo de tonos intensos, casi casi opacos, después pongo el agua encima y empiezo a liberar esos campos, ¿no? Y generan ese tipo de coincidencias, que también es propiamente del agua, no es solamente la transparencia. Una cuestión también. He visto algunos artistas que utilizan carbón para hacer esos textos. ¿Qué opinas de eso? Sí, el carbón también es otro elemento que se usa para generar este tipo de tratamientos, digamos, ¿no? Carbón vegetal. De hecho, una de las cosas que yo hacía era eso. Mezclar carbón con tierras naturales. Tiene diferente comportamiento cuando lo mezclamos con otro tono, con otros colores. A veces o perjudican o a veces se separan. En este caso, por ejemplo, estos son un poco independientes. Si lo mezclas con un tono, con un amarillo, con un verde, siempre van a dividirse, van a separarse. Para mí es mucho mejor porque es más natural la libertad que tiene cada color. Dentro igual de mis tonos tengo un verde, el verde cascada que hace ratito explicaba, que es un verde que está compuesto por dos tonos. Y depende mucho el color verde que necesitemos según la cantidad de agua que vamos a usar. Entonces, eso de nosotros decidir ya, desde un punto de vista personal, cuánta agua necesitamos para un tono, cuánto color necesitamos para un determinado elemento, y esto nos da un poquito esto de nosotros decidir qué tono queremos aceptar dentro del trabajo. Los carbones también. Yo los uso de vez en cuando, carbones. O también el grafito. El grafito también es un tono bastante interesante. Va suave y todo, pero es bastante interesante. En el caso del agua, si por ejemplo es destilada o si es que tiene alcohol, ¿hay alguna diferencia en los efectos? Sí. Bueno, hasta este punto, digamos, micro, micro de investigarlo, no lo he profundizado, pero sí cuando a veces uso alcohol dentro del trabajo, el pigmento reacciona un poco más lento, tiene ciertas eficiencias. ¿Por qué usamos este agua destilada? Por la pureza, básicamente, para no perjudicar en su posterioridad. Porque si usamos a veces agua o de río o de aguas que tienen ciertas partículas que después van a terminar por oxidar el color o por podrir, digamos, ¿no? O un guiar, digamos. Eso también influye mucho en la calidad del pigmento que está mezclada dentro de la materia. Y con estos pimientos que son minerales, ya no tengo ese problema. Entonces, no importa para mí si lo uso, agua destilada, agua de caño, agua... Total, los minerales no van a reaccionar con eso, ¿no? Entonces, eso ya me garantiza que la obra va a perdurar sea el agua que sea, ¿no? Se va definiendo, ¿ves cuenta? Se va definiendo ciertas cosas y yo puedo un poco jugar con eso, ¿no? ¿Cuál me sirve? ¿Cuándo me sirve? ¿Cuándo me sirve? Lo bueno es que el papel también está ayudando acá, créanme. El papel tiene que ver mucho también. Un papel que tiene ciertos valores más texturados te va a generar otro tipo de reacciones. Un papel liso te va a reaccionar de una forma diferente. Fíjense que ahora voy a cambiar la dirección. Y voy a poner un poquito de agua aquí. Y enseguida va a empezar a generar otro tipo de dirección y líneas que van a complementar también el tema, ¿no? Siempre juego con las formas del agua. Me gusta mucho jugar con ese lenguaje natural orgánico que tiene el agua. El elemento para mí simboliza la libertad. No podemos mantener por mucho tiempo agua sobre nuestras manos porque siempre van a buscar salida. Van a buscar siempre una libertad, ¿no? Por más de que queramos comprimirla. Y esta misma simbología que estoy mostrando ahorita es lo que intento que se sienta dentro del trabajo todo el tiempo. La libertad sea parte propia del proceso creativo también. Incluso en algunos casos yo suelo darle la espalda a mi trabajo, al proceso, digamos. No lo miro, ¿no? Literalmente dejo de ver el trabajo para que también el agua, la acuarela o el agua mismo me proponga cosas, ¿sabes? Me proponga cosas dentro del proceso. Una cosa es que uno tenga todo el tiempo intentar tener el control de toda la obra y a veces el hecho de querer tener el control todo el tiempo lo endurecemos o somos muy dependientes del papel, ¿no? Yo suelo a veces darle la espalda, como ahora, por ejemplo, que no estoy viendo lo que estoy haciendo, después de haberle puesto agua, ¿no? Porque precisamente intento darle este lado importante que tiene el agua, ¿no? Su impronta, su naturalidad, ¿no? Sin intervenir. Quizás lo esté destruyendo ahorita, no lo sé, pero intento que también participe de una forma fresca. Y precisamente estos pigmentos ayudan a que ese sentido sea más claro, se pueda entender más claro. Y me generan cosas, y me destruyen cosas, y sobre eso ya puedo proseguir, ¿no? Puedo proseguir. Esta es la magia de estos tonos, ¿no? Que te dan ese tipo de situaciones. Voy a cerrar esto, voy a intentar usar este lenguaje, me encanta, voy a generar ciertas líneas de algunas graderías para no tocar demasiado esto. Esto me parece que podría quedar tranquilamente así, me encanta cómo ha resuelto. Se dan cuenta, yo propuse un tono intenso, después con el agua se genera este gramaje que puede resolver unas piedras, o no sé, o ya te da un carácter, ¿no? Yo intento todo el tiempo ver de qué manera puedo, no solamente aprovecharme de la forma, sino del sentido que te da la materia misma, ¿no? A veces en estos formatos se entiende hasta una parte, pero en formatos grandes es donde se explaya mucho más este material. Nico, ¿ya has jugado con Kisnauz o Fumacho? ¿Kisnauz? Sí, sí. Es decir, trabajo de cine y de la clara en un momento determinado con factor de higiene. Ah, lo he visto trabajar. Está dentro de mis proyectos en algunas cosas que vengo trabajando, no solamente con eso, sino también con algunas tierras, con algunos vegetales, con algunas plantas, instalaciones. De hecho, una de las cosas que la marca o esta compañía me ha dado esta libertad es que están haciendo, no explico creo hace un rato, no explico, sobre unos pigmentos que son base para acuarela. Entonces, es un material que es como un gesso, para que se entienda, como un gesso que usamos para la tela, que es un material que puedes ponerlo sobre cualquier soporte, sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto. Enseguida se convierte en un soporte acuarelado. Entonces, te da una tridimensionalidad de tus posibilidades. Eso quería acotar. Entonces, así como hay también diferentes herramientas que podemos aplicar, como en telas, como en madera, como en ladrillos, como en tejas, como en la propia corteza de árboles, como ya le decía, vengo trabajando en eso y la compañía, de alguna manera vamos a la par. La compañía está investigando cosas y eso también le da apertura a que el artista también pueda seguir investigando y creciendo más su trabajo en diferentes soportes, por ejemplo. ¿El soporte se hace infinito? Sí, el soporte se hace infinito, exacto. Sí, empiezo a concebir algunas líneas que no van a ser las definitivas, pero que van a empezar a demarcar la forma. Sobre tus paletinas o brochas, ¿de dónde las consigues? ¿Qué marca serán? Son de la marca Jeren, de la marca coreana Jeren, unas paletinas que son de fabricación artesanal. Y ahora voy a usar nuevamente el agua para liberar cosas, para empezar a liberarlas. De alguna manera el papel me permite también, es un cómplice también, el papel como es satinado, también se puede retirar, entonces es un complemento perfecto. No siempre uso este papel, lo uso cuando necesito expresar al máximo este tipo de tratamientos, este tipo de papel. Pero uso yo de todos, los de 100% de algodón, los de 50% de algodón y de todas las compañías. Siempre me preguntan qué papel uso, yo uso de todos. Hace unos días hicimos un trabajo incluso, pintaba sobre papel, cartón, cartulina, esos que tienen atrás, marrón, también se puede. Claro, no es el mejor papel, no te va a durar muchos años por el ácido y por todo eso, pero me encanta la expresividad, la sinceridad que tiene. Entonces, obviamente no lo uso cuando voy a pintar una obra que necesito, digamos, mandar a algún lugar, o para un determinado evento, entonces, pero sí, me gusta la expresividad que cada papel genera. Sí, más o menos ya se puede ver el proceso del trabajo que ya casi, casi se está haciendo. Le dije que iba a ser corto nada más. Voy a sumar un poquito de intensidad a esta parte. No me preocupo por esta línea porque voy a recuperarla nuevamente. Igual aquí. Después voy a fijarme en unos pequeños detalles que me van a ayudar a darle más realce, digamos, a la pintura. Algunas sombras proyectadas aquí, que van a ayudar a complementar básicamente la forma. Voy a usar una tarjeta. 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 El DNI. Vamos a usar el DNI. No hay que limitarse en temas de materiales. A veces, a veces, a veces lo tenemos al alcance de nuestras manos. ¿No? ¿Entendido? A veces decimos, si no tengo ese pincel no puedo pintar, si no puedo, ¿cómo haces? Pues aquí está. Listo. Y ya. Voy a inclinar un poquito para darle aquí, aquí, aquí un poquito de carácter, la base. Otra de las cosas que aprendí en los últimos años es a no ser tan mezquino con los materiales, que sé que al principio cuesta un poco trabajar con cargas intensas de materiales. Dirán, ah, bueno, Nico, tú lo estás haciendo así porque te lo dan o porque no puedes conseguir. No, siempre he trabajado de esta manera, siempre, siempre. Y es porque creo que también es una de las cosas que tenemos que empezar a comprender. Ahí antes explicaban un ejemplo sencillo. Cuando uno está dentro de la escuela a veces es difícil encontrar un material, a veces es difícil pagar por un buen material. Pero de verdad, vale la pena, aunque sea de a poquitos, uno por año por lo menos, uno por mes, si se pudiera, puede comprar uno por uno. Material profesional, de verdad que les va a ayudar muchísimo, les va a abrir más posibilidades. Porque creo que, creo yo, a veces nos limitamos con esas cosas. Una vez que lo tengas, lo uses y aún así no te gusta, puedes regresar a tus materiales convencionales si lo deseas. Pero conózcalo antes, conózcalo porque te va a generar muchas más cosas de intensidad, de expresividad, va a enriquecer tu trabajo. Y de verdad les digo, es una de las cosas que yo empecé a entender desde que estuve estudiante en la vaca flor. Nos exigían a conseguir materiales de buena calidad para probar hasta dónde nos puede llevar. Porque a veces queremos hacer una determinada mancha o determinado efecto y a veces o el papel o el color o el pigmento no llega. O sea, es su límite. Cuando la respuesta de todo un año de búsqueda estaba en un tubo de mejor calidad solamente. Y yo les invito, de verdad, a que podamos de a poco juntar algo de dinerito. Sé que vale la pena, en verdad. Y después, poco a poco, ir disfrutando de lo que nos puede generar. Voy a definir algunas líneas más. Vamos a poner un poquito más oscuro el bajo. Nada más, para liberar lo mismo. Gracias. Yo sé mucho de ensuciarme las manos, me encanta concebir la obra desde el tacto, todo el tiempo, así que me gusta mucho disfrutar del proceso sintiéndolo, sintiéndolo, no sé, es como una conexión que necesito, digamos, no me veo pintando ahí con los guantes y no, no me veo, porque creo que para mí es parte fundamental, la libertad, el sentirlo directamente al material. Aquí un poquito, aquí una pequeña luz. Sí, unos pequeños lavados que estoy haciendo sobre el área fresca, se dan cuenta el área está fresca todavía. Me gusta trabajar con el tiempo del agua, todo el tiempo estoy jugando con, no uso máquina de secar, por ejemplo, no me gusta usar máquina de secar, porque siento que limito un poco su libertad, estoy tratando de encontrar, refiero muchas veces irme por el otro lado, es decir, jugar con su tiempo natural del agua. Bien, creo yo ya casi, casi estoy por terminar, porque en realidad pues esto es sumamente expresivo cuando se trabaja en menos tiempo posible. Este formato también me permite resolverlo ya, queda como una muestra de las posibilidades que se puede generar. En formatos grandes, les repito, a veces suele ser más exigente, me tomo más tiempo, puedo humedecer ambos lados del papel, puedo trabajar con más herramientas. Mi pincel también, este es el más, este es el mediano, para formatos medianos y pequeños. Para formatos grandes, tengo pinceles de 20, de 30, 50 y 70 centímetros de pincel. ¿Dónde los consigues esto? En Jeren, los consigo por Arte Miranda, una tienda que lo vende por internet y lo pueden conseguir también mediante ellos. Arte Miranda es una tienda española que acaba de estar hace poquito en Ayacucho. También el gerente mismo de Arte Miranda estuvo con nosotros hace unos días en Ayacucho y lo pueden conseguir mediante la tienda, la tienda de Arte Miranda. Bien, yo creo que ya lo vamos a estar dejando porque siento que es más que suficiente el proceso que ya se ha dado para que podamos un poco comprender de las posibilidades que más se puede aprovechar de este gerente material. Bien, yo creo que ya lo vamos a hacer. Yo creo que ya lo vamos a hacer a la tienda plana. Gracias. Yo只是 Изнова Badia. Bullida,